Contesta al operador 5254-2353 Presenta Conexión Parques Newmark Night Frank Un nuevo panorama en Real Estate Auspicia Norlog Parque logístico para la actividad industrial y comercial Ubicado en Tigre Siendo la única plataforma del país Que cuenta con un operador logístico inserto Generando una ventaja competitiva a través de la agilidad Mejoramos su factura de telefonía con planes especiales para empresas 0249-456-4228 Cámara comercial, industrial y servicios de Rauch El servicio corporativo de telefonía más grande del país Conexión Parques Lo que pasa en la industria con Lía Gelfi y equipo Información periodística que conecta Jueves de 17 a 18 horas por Ecomedios AM1220 Muy bien, bienvenidos a una nueva edición de Conexión Parques Y por supuesto, además de Ecomedios.com Nos pueden escuchar por AM1220 Pero también por las redes sociales Ecomedios Live Facebook Live Por Twitch y por Instagram también Ecomedios Live en Instagram Así que tenemos en vivo un montón de canales Donde nos están escuchando Y además, cuando termine el programa Por supuesto, siempre van a encontrar en conexiónparques.com.ar Todos los programas de Conexión Parques También en Spotify Que esa es una novedad del ciclo 2021 Muchas gracias Hoy me encuentro haciendo este programa Sin Alejandro Winokur Le mandamos un saludo Ha tenido un trabajo importante Que le impidió estar con nosotros hoy Pero estamos, como siempre Con todos los contenidos de columnistas Y entrevistas Vamos a tener Novedades de parques industriales Por supuesto, con Fabricio Arribarevalo Matías Gurtac También vamos a conocer Vamos a tener la voz de la industria Que pasó en el evento de Red de Mujeres de la Industria Hoy Que se realizó a la mañana Y trataba todo el tema de exportaciones También actualidad en materia laboral Con nuestra columnista Silvina Escarímbolo Y la voz La voz de un empresario Radicado en un parque industrial Una empresa líder Grupo Rumbo Y también el referente Del parque industrial Norlock Los vamos a tener acá en el programa Así que tenemos un montón de contenido Gracias por acompañarnos Y si les parece Fabricio, contanos Buenas tardes Qué novedades nos traes hoy Gracias Lía Hoy trajimos dos temas Para hablar en este espacio El primero tiene que ver Con el parque industrial logístico y tecnológico De Villa María Muchas veces hemos hablado aquí De la importancia que tiene el parque industrial No solamente como un desarrollo productivo Y como un desarrollo inmobiliario Sino también En especial Atención a los que son los efectos socioeconómicos Y el derrame positivo Que genera tanto en las localidades Como en sus regiones Y la importancia también De los servicios Y la incubación de proyectos Y la aceleración de proyectos Vinculados a lo productivo A partir del ecosistema Que se genera dentro del parque Bueno En este caso El parque industrial logístico y tecnológico De Villa María Abrió una convocatoria Para nuevos emprendimientos Que justamente vence En el día de mañana A través del cual Ofrecen un espacio De 150 metros cuadrados Con oficinas Con sanitarios Y además de eso La posibilidad de subsidiar En un monto determinado El valor del alquiler De la nave industrial En pos de Analizar E incorporar Nuevos proyectos Que tengan la característica De ser escalables Que tengan potencial exportador Que generen alto valor agregado No necesariamente Tienen que ser Industrias alimenticias De hecho Se está previsto El día de mañana Construir una nueva instalación A esos efectos Así que Una muy buena iniciativa De este parque industrial Abriendo sus instalaciones Ofreciendo su espacio Para que Nuevas empresas Nuevos proyectos Nuevos emprendimientos Tengan un lugar Donde desarrollarse Con las comodidades Y con todo Lo que significa Estar en un parque industrial Y lo segundo Es que ayer se desarrolló La segunda actividad Del curso de capacitación Que lleva adelante El Ministerio de Desarrollo Productivo Junto con la Universidad De Almirante Brown En este caso Fue sobre sistemas productivos regionales Participó la secretaria De provincias Del Ministerio del Interior De la Nación Silvina Batakis Tuvo participación También En el ámbito académico De la Universidad De Villa María A través de Los profesores Carlos Segiaro Y Hugo Belavedova Y también participó El Intendente De Tafí Viejo Javier Noguera Que también es el presidente De la Federación De Municipios Sinceramente Una charla Muy enriquecedora Cada uno Habló desde su punto de vista Desde su lugar La academia El Estado El municipio La necesidad De la infraestructura Las enormes oportunidades Que hay en el agregado De valor La importancia De darle Asistencia De colaborar De acompañar A las industrias regionales A los ecosistemas regionales La verdad Que fue una charla Que dejó Mucha tela Para cortar Dejó Mucho contenido Pero sobre todas Las cosas La necesidad De trabajar De manera Aunada Coordinada El sector público A través De delinear Políticas públicas El sector privado El sector académico Llevando los avances Las iniciativas Y las propuestas Y esta oportunidad Esta sensación De que Hay mucho camino Por delante Hay mucho por hacer Pero es necesario Que estemos todos Sentados en la misma mesa Coordinando Y elaborando Las propuestas Es todo por ahora Muchas gracias Fabricio Nuestro experto En parques industriales Y aprovecho Ya que lo mencionaste Agradecer A La dirección De parques industriales Al programa De parques industriales Que lidera Mercedes La Giosa Porque yo estoy Participando De ese curso Y la verdad Que es muy interesante Tendremos tres meses Para compartir Mucho contenido Sobre este sector Y vamos a aprender Mucho Y lo vamos a ir compartiendo Además En este En este programa Y bueno También como les anuncié Tenemos Buenas tardes Silvina Scarimbolo Nuestra experta En cuestiones laborales Que nos vas a compartir Hoy de novedades Y consejos En esta materia Buen día Para todos Otra vez acá Nos encontramos En la columna Sobre las relaciones laborales Temas de gestión Y reglamentaciones Vigentes Para que puedas Aplicar en tus contratos De trabajo Con tu personal En esta oportunidad Quería hablar Sobre las indemnizaciones Agravadas Sabemos que Por el decreto 39 Del año 2021 Se siguió prorrogando La indemnización agravada O lo que llamamos La doble Hasta el 31 de diciembre De este año Sabemos que Ese decreto Comprende A todos los trabajadores Que hayan iniciado Su relación laboral Hasta El 13 de diciembre Del 2019 Siempre es bueno Recalcar Esto Esta indemnización La doble Se aplica Para los trabajadores Ingresados Hasta esa fecha Paralelamente También sabemos Que a través Del decreto Del DNU 226 También del 21 Se continuó Prorrogando Hasta el 31 de mayo Del corriente año La prohibición De efectuar Despidos Y suspensiones Sin causa Y o por causas De falta O disminución De trabajo Y o fuerza mayor Es importante Es importante También que recalquemos Que a través Del decreto 39 Del año 21 También se estableció Que el monto A la duplicación De las indemnizaciones No puede exceder Que siguen vigentes Que siguen vigentes De la ley De contrato De trabajo A través De qué derecho Tenés vos Como empleador Tu facultad disciplinaria Facultad disciplinaria No como castigo Sino una facultad Que tenés De capacitar A tu gente Sobre qué comportamiento Creés que cumplan Durante la jornada Si no anotaron Y quieren volver A escucharlo El programa Va a estar En conexión Parques.com.ar A partir de esta noche Mismo O mañana Ya pueden Volver a escuchar A Silvina Escarímbolo Y sus columnas De cada jueves Por supuesto Bueno Y como Anuncié Al principio Del programa Hoy se realizó Un evento Muy importante De la red De mujeres De la industria Argentina Y para ello Tenemos En Invitada En Zoom A Karin Rodríguez Karin Buenas tardes Ya estás conectada Perfecto Ya está viendo Nuestra audiencia Estamos las dos En pantalla Genial Bueno Karin Es industrial Directora de Signoplast Además Flamante Prosecretaria De la unión Industrial De la provincia De Buenos Aires Industrial De la unión Industrial De la matanza También Y coordinadora Del nodo BUE Nodo Buenos Aires De Red Mía Buenas tardes Karin ¿Cómo estás? Gracias Por estos minutos Que fue un día Intenso Hola Lía ¿Cómo andás? Bien Contentas La verdad que Estamos muy contentas Por Cómo salió el evento De hoy Trabajamos muchísimo Pero la verdad Que los resultados Y los comentarios Son todos muy positivos Así que Felices Felices con todo Lo que venimos haciendo Hubo muchas mujeres Interesadas En exportar O sea Hay realmente Muchas empresarias Que ya están exportando Pero que necesitan crecer Que sus negocios Crezcan Y también Las que quieren empezar Desde el primer momento ¿Qué contenidos tuvo? Y dónde se puede Volver a Tener esos contenidos? Mirá Cuando pensamos Cómo Cómo armar el evento Veníamos de un primer evento Que fue Súper exitoso Que la verdad Fue Hermoso Para nosotras Tuvimos una charla Con una Coach De Chipre Que es genial Que es Viola Edward Que nos dejó a todas Así Entonces veníamos Con la vara muy alta Empezamos con el eje De transformación personal Porque tenemos varios ejes De trabajo en la red Y Cuando nos pusimos a pensar En este segundo evento Que íbamos a hablar De comercio exterior Dijimos Wow Cómo hacemos Para mantener Esa línea Y esta característica Que nosotros Queremos que nos diferencie En Red Mía Entonces empezamos A pensar A ver Qué podíamos hacer Que resulte interesante Y que sea más personal Entonces Trajimos A referentes De nación Provincia Y ciudad Para que nos cuenten Qué se está haciendo En este momento En comercio exterior Y siempre con una perspectiva De género Y aparte Invitamos a cuatro mujeres Industriales Que tuvieron Experiencias exportadoras Y muy interesantes A Japón A Muchas Historias realmente Interesantes Y en primera persona Entonces La verdad que fue Fue muy lindo Fue muy lindo Aparte lo que te digo Todo el feedback Que tuvimos Fue eso Que hay muchos eventos Que te hablan De comercio exterior Pero acá fue tan Tan personal Y con una parte Una atención Muy cariñosa De parte de las autoridades Que realmente Estamos muy contentas Nos dieron Todas las herramientas Que conocemos Y que Quien quiera ver Puede empezar a buscar Creo que ya en un ratito Está la charla subida En nuestras redes Así que Querés decirnos Cómo buscan las redes Redmia Redmia Bajoar Bajoar Están todas las redes En todas las redes Igual Perfecto Y en YouTube Ya está el video principal Y más En las próximas horas O en los próximos días Van a estar El de las salas De trabajo Es Redmia Redmujeres de la industria Argentina Claro Lo más interesante De esto Y por lo cual Nosotros siempre insistimos En que traten De estar en el evento En particular Es que Si vos lo ves ahora Después por YouTube Es súper interesante Pero te perdés La interacción Que te dan las salas Entonces Es importante Aprovechar El día del evento Pero bueno Y el contacto directo Porque a través del chat La verdad que los Zoom Son geniales Porque a través del chat Podés entrar En contacto directo Con las oradoras Eso es fantástico Para hacer networking Está buenísimo Y aparte Con nosotras Las mujeres Funciona distinto Porque vos Si ya por ejemplo Tuviste este acercamiento Con una funcionaria Le contaste Le dijiste Bueno Yo vuelvo a mandar un mail Para consultarle Cuando vos le mandaste el mail Ya tuviste El acercamiento Y funciona totalmente diferente Exactamente Así que Así que Hay que estar Bueno Un éxito Y todas las herramientas Y todos esos contenidos Están disponibles Así que Es cuestión De que puedan Revivirlos Nuestra audiencia Karin Yo quiero aprovechar Vos como mujer Industrial Hoy es un día Este Que bueno Hay mucha expectativa Estamos en un contexto Muy difícil Y de incertidumbre Quería saber Cuál es tu Primero Desde lo personal Como empresaria Cuál es tu sensación Que estás sintiendo En este momento Y tu expectativa De lo que pueda pasar Mira La realidad La realidad es que Estamos todos Esperando Es un momento La verdad Que es complicado Porque nosotros Como industriales No podemos pretender Otra cosa Que la máquina Siga funcionando Porque sabemos Lo que está pasando afuera Entonces la realidad Es que bueno Confiamos en que las decisiones Sean las mejores Que se puedan tomar Y esperamos que todo esto Se resuelva Porque la realidad Es que Estamos llegando ya A límites Que parece Que no se van a poder resolver Pero Claro El año pasado Fue un parate Automático De varios meses Que han recibido Digamos Una ayuda También Económica En ese momento Este contexto Es diferente Pero Ustedes pudieron Volver a trabajar Y O sea Pudieron volver A poner en marcha La empresa Y Y la expectativa Es Que tengan que Parar otra vez La producción O Poder continuarla Claro Claro Nosotros por suerte Pudimos Y Bueno Pasamos el chubasco Tomando un montón De compromisos Sacamos créditos Y demás Pero seguimos Seguimos Claro Y hay que seguir pagándolos Pero hay empresas Que no Que No pudieron acceder A crédito Y por ahí Gastaron Sus últimos recursos Viste Sus últimos ahorros Y la realidad Es que están Al límite Al límite Límite O que estuvieron Con muy poco trabajo No es sencillo No es sencillo Nosotros acá En la línea industrial Vemos la verdad Situaciones que son Desesperantes Y aparte Yo la vez pasada Te decía En la charla Que tuvimos Que son Vos ves que son Historias de vida Porque no es una empresa Es la vida Es la vida Que a la gente De las manos Es terrible Exacto Exacto Y sobre todo De varias generaciones Efectivamente Bueno Tu rol También En la gremial industrial Es importante Desde hace muchos años En la matanza Y en WID Va cada vez Con mayor protagonismo Con lo cual También Sos una voz De todo De todo El sector ¿Qué le dirías A A A A A A A Especialmente Para todas las mujeres Que yo estoy en el departamento De mujeres Empresarias De WIPBA Que ahora Transformó Y llegó a Convertirse En la red mía Y en el nodo web De la red mía Que nació a partir De todo este trabajo Que hicimos el año pasado En WIPBA Y para nosotros El año pasado Realmente fue importantísimo El trabajo en red Que hicimos Y el acompañamiento De las otras mujeres Y saber Qué estaba pasando Cada una Que cada una Nos informaba Silvina Escarimbo Nos ayudó tantísimo Con toda la parte Legislativa Y siempre hay una Que se va más que otra En diferentes aspectos Y en diferentes ámbitos Entonces Yo creo que lo fundamental Es eso Es mantenerse en red Y trabajar juntas Y ver que No está sola Que a otra Le está pasando Lo mismo que a vos Y tratar de Ir para ese lado Nosotros Desde WIPBA Es lo que estamos tratando Y siempre Traer La mayor cantidad De información Para la gente Para nosotros Fue fundamental Incluso En la Unión Industrial De La Matanza Tener toda la información Que WIPBA Nos dio Y que ya Te la baja Analizada Estudiada Un decreto Que te dice Los puntos fundamentales Son esto Porque vos ves el decreto Que son cinco hojas Y decís ¿Por dónde empiezo? Exacto Y diríjase Dígase Léase Mírese Todo eso Y decís No me da la vida Para leer Entonces Que toda esa información Venga ya analizada Es maravilloso Es impagable Es impagable Entonces por eso Nosotros insistimos Tanto aparte Para que las mujeres Se acerquen A la granada empresaria Que participen Que no tengan miedo Que es lindo Creces mucho Aprendes muchísimo Y más cuando es en espacios Como el nuestro Como yo pude Que caí En definitiva Porque en la matanza Terminé cayendo Ahí en WIPBA Y la verdad Que es un espacio Que te da mucho Mucho lugar Que está trabajando Mucho por la inclusión Y por Por darle el lugar A las mujeres Que nos merecemos Entonces Es muy lindo Karin Muchísimas gracias Por esta entrevista Te deseo mucho éxito En todos los nuevos desafíos Sobre todo Como en tu rol De prosecretaria De WIPBA Así que seguramente Te vamos a volver a tener A lo largo del año Para que te cuentes más Perdón Que no te comenté Que es súper importante Que en este pasito Que estamos En este trabajito Que estamos haciendo Y de ir encontrando Lugares En este momento En WIPBA Somos tres mujeres En el comité ejecutivo En la última fase Entre una mujer más Ahora somos tres Y de a poquito De a poquito Estamos haciéndonos Cada vez más lugar Así que Sí, creo que es la entidad Que tiene más En todos los órganos De control de la entidad Tiene más del 30% Así que bueno Está dando ejemplo A lo que se viene En todas las instituciones Así que felicitaciones Es un cambio Es un cambio grande Es un cambio grande Porque aparte Es la mesa chica De la entidad Y que hayamos Tres mujeres De 19 Tres mujeres Es bastante Y bueno También es un proceso Porque uno tiene que ir aprendiendo No podés poner a una mujer Ya de hoy para mañana Porque hay que aprender Necesita, claro Querer Primero Comprometerse Porque esto es un trabajo Que efectivamente Mucho compromiso Para el todo Para el conjunto Y además Prepararse para ocupar ese lugar También lleva a un proceso Como vos decís Y vos has hecho un gran proceso Así que te felicito Y te deseo mucho éxito Y ahí la mirada De las mujeres En esa mesa de decisión Es importante Que siga creciendo Muchísimas gracias Gracias Karin Gracias a vos León Karimiana Bueno Como estábamos hablando Con Karin Rodríguez Directora de Signo Plus Importante dirigente De la gremial industrial Y ya No se vayan Porque tenemos Tenemos breves de parques Con Matías Hurtag Que vamos a ver Si nos da tiempo Si Gerardo Tenemos tiempo De pedirle a Matías Un breve O directamente Nos vamos a la pausa Y enseguida Estamos Con los breves Y con Las entrevistas De Eduardo Muniz Y Hernán Rumbo Que habíamos prometido Importante Sobre Una industria Que se ha radicado En un parque industrial Y logístico Por supuesto Lía Como siempre Tenemos Las breves De parques Aquí en Conexión Parques Por AM 1220 Y ahora Nos vamos a referir A una publicación De la red social Más precisamente De Facebook Del intendente De Miramar Hablamos de Sebastián Yán Antuoni Que hace menos De una semana Publicó En su red social De Facebook Una nueva industria En general Alvarado El intendente Publicó Que es un día Muy importante Para las y los vecinos De Miramar Porque firmaron El boleto De compraventa De un lote En el sector Industrial planificado En donde se radicará La empresa Bioplastic Argentina SRL La cual utilizará Como parte De su materia prima El plástico reciclado Del punto limpio Una nueva industria Abre sus puertas Al distrito Con oportunidades De trabajo Crecimiento Y desarrollo sustentable Según confirma En sus redes sociales Sebastián Yán Antuoni El intendente De Miramar En instantes Volvemos Con más noticias Breves De parques industriales Aquí En conexión Parques Por Ecomedios Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos De chico Supe que no era Hijo biológico De quienes me criaron Durante años No hice nada Con eso Ya de grande Vanina Mi compañera Me dijo Que podía ser Hijo de desaparecidos Pero algo me frenaba La culpa El miedo Luego nacieron Mis hijas Y pensé Que no podía Dejarles Algo como esto Sin resolver Y me animé A dar el paso Animate a dar el paso Si naciste entre 1975 Y 1980 Y dudas de tu identidad O sabes de alguien Que puede ser hija O hijo de desaparecidos Comunicate con abuelas De Plaza de Mayo O con sus redes En las provincias En Vicente López Seguimos trabajando Para estar cada día Más seguros Por eso Seguimos invirtiendo En tecnología Al servicio de la seguridad Sumando nuevas cámaras Renovando los chalecos De nuestras fuerzas Invirtiendo en cámaras portables Y en más puntos seguros Vivamos Vicente López No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna de los bebés Y demos vuelta A contenedores Para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Seguí Conexión Parques En Facebook Twitter Y LinkedIn Y sé parte De la comunidad productiva Bueno, seguimos en Conexión Parques Y como les había prometido Ya nos están acompañando Hernán Rumbo Presidente del Grupo Rumbo Y Eduardo Muniz Gerente Comercial de Andrani Desarrollos Inmobiliarios Y secretario de la Comisión Directiva Del Ente Administrador Norlog Parque Industrial Logístico Industrial y Logístico Buenas tardes ¿Cómo están? Gracias por Por acompañarnos Hernán Va a ser un diálogo Entre los tres Muy, muy interesante Así que buenas tardes Gracias Y creo que voy a arrancar Con la primer pregunta Que es Hernán Quiero Que nuestra audiencia Conozca ¿Qué es el Grupo Rumbo? Que realmente es muy Muy importante Y conocido a través Creo de sus marcas Hola Lía Hola Eduardo Bueno Buenas tardes a toda la audiencia Bueno, bueno Básicamente el Grupo Rumbo Es una empresa familiar Que arrancó hace unos 38 años Como una Una pyme Y hoy ya Por suerte A través de los años Nos hemos transformado En una empresa Mediana grande Dedicada básicamente A la distribución Importación y fabricación De maquinarias Para bosque Para forestal Y para Todo tipo de industria Minera Metalúrgica O sea Básicamente nuestros clientes Son ferreteros Grandes superficies Corralones Y constructoras A los cuales Les proveemos De maquinaria De todo tipo Claro Usted es una empresa Prácticamente líder Tienen todo Todo el mercado Porque tienen todas Las marcas Que Y que se usan A nivel federal Por todos esos Target y públicos Que dijiste Sí Sí, sí, sí Realmente tenemos Una cobertura A nivel Todo país Con marcas Importantes De representaciones Internacionales Como Warna Metabo Gardena Kohler Marcas propias Niwa Pampa Pro Y otras marcas Que también representamos Por ahí No tan conocidas Pero A través de esas marcas Que son líderes Mundiales También hemos crecido De la mano De ellos Y bueno Del trabajo Que hicimos nosotros A lo largo Y a lo ancho Del país Con más de Hoy 1200 puntos De venta En todo el país Sí Voy a dar Voy a aprovechar A dar la página web Es rumbo SRL Punto com Punto ar Para quien Quiera conocer más Sobre la empresa Bueno y además Este grupo Está radicado Que es lo que a nosotros Más nos interesa En este programa Además En un parque Industrial Y logístico En este caso Norlock Así que aprovecho A saludarlo Eduardo ¿Cómo estás Eduardo? Y darte la bienvenida Hola Hola Lía Buenas tardes Hola Hernán ¿Cómo estás? Buenas tardes a la audiencia Es hermoso Encontrarme con Hernán Porque no solo Está en el parque Sino que Si bien no fue el primero Que apostó O que fue el tercero En comprar Fue el primero Que se mudó O sea que ver Como se instaló Y como crecen Nos alienta mucho más Porque uno Siembra una semilla Cuando propone Un parque Para la sociedad Pero cuando Vos ves en realidad Que no solo El parque crece Sino que cada uno Lo que está adentro Y te da una satisfacción Y algo que no te conté También participa La comisión directiva Para hablar un poco De lo que es Esto de Compartir Y entender Que el que está adentro Es el que tiene que nutrir A cómo conducís un parque ¿No? Claro Totalmente Porque una vez Que se hace el desarrollo Se comercializa Y la industria Se instala Empieza a ser parte De ese consorcio Y a tomar las decisiones Así que sí Vamos a hablar De eso De eso también La verdad que es muy interesante Contar estos casos Yo estoy muy contenta De que estén los dos Poder tenerlos a los dos juntos Hoy en el programa Así que Gracias Y Hernán Contanos Cómo fue esa decisión Que Eduardo Dice Estoy agradecido Que haya sido el primero Lo pone en relieve Pero cómo fue eso De apostar Dónde estaban ustedes radicados Y por qué Primero decidieron Mudarse ¿No? Sí Nosotros estábamos radicados En Panamericana Y 202 Digamos La locación Era nuestra Pero la verdad Veníamos creciendo Y como todo crecimiento Un poco desordenado Y optando Lugares dentro De la manzana Que estábamos Pero bueno Llegaba un punto Que teníamos que dar El gran salto Y dentro de esa decisión Del gran salto La verdad Que nosotros ya operábamos Con Andreani Era nuestro operador Logístico en ese entonces Y bueno Se nos acercó Esta propuesta La verdad Que el lugar La ubicación Nos gustó mucho Obviamente Teníamos un montón De preguntas Y un montón De desafíos Pero hoy Mirando con el diario Del lunes Realmente Fue una excelente decisión No solo por lo que hoy Es el parque Que realmente Aquellos que no lo conocen Están invitados a venir Y es Creo que yo Uno de los mejores parques De la Argentina Y de Latinoamérica No solo por infraestructura Sino también Por visual O sea Lo tenemos a Oscar Andreani Que es un fanático De la vegetación Y del desarrollo verde Y eso realmente Hace que Que el parque Haya tenido un desarrollo En ese sentido Muy lindo Y que da Ganas de venir A trabajar Todos los días Porque uno está En un entorno verde Y realmente Con una También El concepto De comunidad Y de crear Un ecosistema También es muy importante Entonces Se han instalado Empresas importantes Y empresas que también Compartimos Conceptos Contactos Y demás Entonces De vuelta Con el diario del lunes Fue una muy buena decisión Claro Hacen sinergia Permanentemente Esto ¿En qué año fue Hernán? Esto Edu Corregime Pero creo La compra Del primer lote Fue 2013 2012 La compra La compra Del primero Fue en el 2012 La decisión De poner en marcha El proyecto Fue en el 2013 Y mientras estabas En hora del 2013 Fines del 2013 Me equivoqué Y te convencí Para que compres el segundo Tan equivocado No estuvimos Porque te quedo chico Claro Bueno Bueno La verdad que Para el desarrollo De un agrupamiento De un parque industrial Ha sido también Un récord Hoy El parque industrial Cuántas Y logístico Cuántas empresas Tiene radicadas Eduardo Vamos a diferencia Porque digamos Tenemos 19 propietarios Así como Hernán Hernán también fue el primero A comprar dos lotes Mirá vos Que Sí casi Que lo hemos propuesto Porque esto no lo charlamos Yo Busco hoy los conductores Hay tres Tres Propietarios Que tienen Dos Dos superficies Más el grupo Que tiene Que tiene Más de cuatro Lotes Dentro de su central Inteligente De transferencia Pero digo Hoy hay 19 Propietarios Dueños Con su escritura O con su boleto Que ya son propietarios El país Y algunas decisiones Hacen que no Todos estén construidos Pero la realidad Es que el parque Lejos de hablar De lo que somos Podemos hablar De lo que estamos Transitando Porque Hay un Sin mal no recuerdo Una charla que tuvimos El año pasado Había una tercera etapa Que se planteaba Como allá Lejos Y Sin saber cuándo Y hoy es una realidad Donde El mismo parque Dentro de sí Tiene desarrolladores Que están haciendo Parques para pymes Así que Yo puedo decir Claramente hoy Ya que Hernán Los invitó Que hoy van a ver Esto que hablamos Pero que También van a ver Siete obras En ejecución Y también van a ver Que de acá a fin de año Es otra Otra realidad Otra Otra composición Del parque Porque Como bien decimos Las pymes Son el motor Acá tenemos Un claro ejemplo Y estamos pensando En que haya Muchas más Y mucho más servicios Para ellas Claro Porque además Están Estos desarrollos Que vos mencionás Es para Pymes Realmente Pequeñas Pequeñas ¿No? Porque ese pymes Y hay medianas Que entran Medianas Bastante grandes Pero realmente Pequeñas Que tienen Propuestas De No sé Corregime Pero El espacio más chico Son 200 metros cuadrados ¿Puede ser? Sí, sí, sí Ambos proyectos El de Duorum Y el de Arbox CRR Proyectos Interesantes Proyectos más chicos Como bien decís Estudiaste 205 metros Derraste por 5 Pero está orientado Está orientado Esta mirada La mirada De que a veces Cuando Cuando se habla De pymes Intentamos Meter todos Adentro De una De una gran Realidad Como si fuera Algo Que no permite Ni crecer Ni desarrollarte Lo que permiten Estos parques Es empezar Desde una Microempresa Porque en 200 metros Porque en 200 metros Bien podríamos Nosotros Como entrepreneurs Armar Un negocio Exacto Pero digamos Las pymes Es cierto que Tienen que pegar El salto de calidad Pero tienen que pegar Un salto Donde la infraestructura Les permita Les permita Trabajar Tranquilos Yo Esto es lo que Nosotros queremos Que todo aquel Que apuesta Por el país O que invierte O que trabaja Con todo lo que Nos está sucediendo Le pase Que tenga que pensar Solo en su negocio De seguridad También Edu Que no es un tema Menor Bueno Hoy en día Es fundamental La seguridad Física Digamos Contra la delincuencia Después está La seguridad Contra En el tema De emergencias Y ahora le agregamos Una seguridad más Que es la seguridad Sanitaria Sanitaria Bueno Exacto Hernán Ustedes Al estar radicados Dentro del agrupamiento De Norlog Ustedes pudieron Funcionar Durante toda Desde que empezó La crisis De la pandemia Sí, sí La verdad que Bueno Las primeras dos semanas Estuvimos un poco Cerrados como todos Viendo qué pasaba Qué hacíamos Pero después Bueno Cuando entramos Dentro de las excepciones Digamos Y también El parque Al quedar receptuado Podíamos trabajar Normalmente Con obviamente También otra ventaja Que tiene el parque Que no es menor Es tener el grupo Logístico Nosotros lo tenemos Cruzando la calle Entonces Podíamos despachar A todo el país Por más que Y lo vimos En otros competidores A los competidores Nuestros Se les complicó Mucho El tema De despacho De salir a la calle Y nosotros Simplemente Cruzando la calle Estábamos entregando A todo el país Entonces Ahí empezamos Realmente A sentir Una ventaja Comparativa Que nos daba Este ecosistema Esta comunidad Del parque industrial ¿No? Claro Y ustedes Tienen En su cadena De valor Tienen proveedores No sé Cómo es El sector La industria Pero de ustedes Pero si tienen proveedores Y si esos proveedores Alguno Decidió seguirlos Y también Ha querido Erradicarse Por ejemplo Cerca de ustedes Ahí en el agrupamiento Sí Nos ha pasado También un poco Más O sea Por el tema Este logístico Obviamente Muchos conocidos O proveedores Como vos decís Se han acercado A Andreani Y eso también Hizo Que Andreani Haya tenido Parte de este Crecimiento Que tuvo Este último año Y por otro lado Obviamente Si bien No es tan fácil Reaccionar rápido Construir Instalarse En un parque Eso demora Mucho tiempo Y con la incertidumbre Económica Que atravesamos Este año Por ahí Estas decisiones No son tan sencillas Yo creo que A medida que el parque Se desarrolle Y tenga espacios También para Industrias más pequeñas Esas decisiones Van a ser más fáciles De un día para otro Cuando haya Infraestructura Ya lista Para instalarse O sea Esta etapa Todavía Hay mucho desarrollo De los que por suerte Podemos salir a construir Y tener espacios Grandes Pero después También va a venir Una etapa De esto O de alquilar Del espacio O de compra De espacios más pequeños Que va a hacer Que estas decisiones Sean más rápidas Que este año Fue un poco difícil Tomar una decisión rápida Para un futuro A uno o dos años Claro Por suerte Ustedes habían hecho Todo el proceso De construcción Y radicación Antes Y acá Lo que te quiero preguntar Es En ese proceso De empezar a construir Y radicarse Que es todo un trámite ¿Qué le dirías Como consejo A quien Debe emprender Ese camino Para que No le pase Lo mismo que le pasó a ustedes O sea Vamos al aprendizaje Para que le sirva a otros Como decís vos Es un aprendizaje Y como dijo Eduardo Nosotros fuimos los primeros En mudarnos Por lo tanto Y también un poco Sherwood Digamos Es el primer parque Que construye Entonces Los dos Un poco aprendimos Sobre la marcha Y fuimos Digamos Evolucionando En la parte Municipal En la parte de trámites En la parte Constructiva En la parte de infraestructura La verdad que Hicimos un lindo camino Al andar Que hoy Realmente La gente Que viene Un parque Como Norlock Ya tiene ese camino allanado Porque ya Gente como nosotros Gente como Eduardo Hemos transitado Esa etapa De aprendizaje Necesario Para todo Un nuevo proyecto Claro Tal cual Y los desarrollos También tienen Esas etapas La etapa De lanzamiento La preventa Bueno Ahí vos que Sos el experto Eduardo Contanos Ese proceso La curva De aprendizaje Es para todos Inclusive Para el municipio Porque Los municipios No están Acostumbrados A tener una mirada Industrial Integradora De muchas industrias Están acostumbrados A tener Sobre todo Como el nuestro El de Tigre Que tiene Mucho crecimiento Mucha evolución Desde lo residencial Con proyectos Que todos conocemos Pero Que se instalen Tantas compañías Tantas empresas Que haya demanda Desde lo industrial No había ese ejercicio También tenían Que aprender Que la velocidad De la decisión De habilitar Un plano O otra cosa Podía Incidir Muchísimo más Que en un proyecto Que se está Haciendo en preventa Acá tenía que ver Con el destino Del crecimiento De un industrial De un importador De tomar una marca O no tomar una marca Entonces Como bien dice Hernán Hoy es otra realidad Hoy Hay otro tipo De diálogo Hay una Una cultura Interna Dentro del parque Que ya sabe El municipio Que cuando alguien Va dentro Del parque Tiene toda la información Allanada Porque se sabe Qué y cómo Presentar Más allá de eso Todos estamos Trabajando Y colaborando Con el municipio Para que entienda Que lo que hay que lograr Es que las empresas Se radiquen Se instalen Funcionen Y que después Que aporten Porque Hay todo un proceso Lógico Que tiene que ver Con la inversión Que tiene que ver Con los empleados Que van a llevar No nos olvidemos Que esto es Ni más ni menos Que evangelizador Porque Llevamos gente De otros municipios Con otras necesidades Con otros medios De transporte A una localidad Determinada Y en ese sentido Me parece Que hicimos Un lindo camino Con dolores de cabeza Como todos los caminos Que uno recorre Cuando son largos Pero que hoy Hoy es Muy simple Hoy es sencillo Sabemos cómo Y dónde Presentar Todo Y cómo se debe Presentar Y el municipio Está escuchando Entonces Me parece que eso También ayuda Porque somos Ni más ni menos Que eso Y aparte Perdóname que interrumpa Pero nosotros Somos un claro ejemplo De eso Porque fuimos los primeros Y ahora este año Empezamos la segunda nave En el segundo lote Que compramos Entonces vivimos Los dos procesos El de caminar juntos Y arrancar Y ahora el segundo proceso Como si fuéramos Unos nuevos dueños Que ya tienen Know how Del parque Y de la gente De rodeo del parque Y obviamente el nuestro Y este Este segunda nave Edu también Fue testigo de esto Fue rapidísimo O sea Metemos los planos Avanzamos Sabíamos por qué camino Ayer Los chicos Del parque Ya sabían Qué requerimientos Pedirnos Qué cosas hacer Y ya estamos En plena obra Y todo esto Duró Tres, cuatro meses Que la otra etapa Fue un año Un año y medio O sea Realmente Bueno Fantástico Porque si además Están con esa obra En medio de esta crisis La verdad que Es buenísimo Que pueda ir Al menos una preocupación Menos Y que eso Fluya ¿No? El parque hoy El parque hoy En ejecución Tiene siete obras Más Dentro de ella Tiene ni más ni menos Que la infraestructura De la tercera etapa Para comunicar todo Y todo en paralelo O sea Es Digamos Habla las claras De la evolución Habla las claras Del desafío Que tenemos Porque así como Hernán está Está apostando Por su crecimiento Hay colegas Propietarios Que habían comprado Que también están construyendo El mismo grupo Está ampliando El SID Porque esto Que decía Tarnel Que era una ventaja Competitiva La generó Nuevo medio De consumo Que necesitaba Que una empresa Como Lider Como la nuestra Tuviera más espacio Y todo esto Todo en paralelo O sea El 2021 Es Un Un gran desafío Es una gran realidad Y nos va a cambiar Donde estamos parados Esto Esto no cabe duda Totalmente Hernán Con respecto al contexto Que estamos Viviendo en este momento Y que todo Todo el mundo Está esperando Las medidas Y que va a pasar Van a ser Meses Difíciles Hay mucha gente Que la está pasando Mal Pero es necesario Seguir produciendo Y ¿Cuál es La expectativa De ustedes Como Como empresa? ¿Qué es lo que Estarían Esperando Para poder Prever Estos Tres Cuatro meses Que siguen De invierno? Mirá Nosotros la verdad Que vivimos Por el rubro Que estamos Un verano Extraño O sea Realmente Al igual que Por ahí Andreani Y otras Compañías Del rubro Realmente Hemos crecido Durante la pandemia Y Fue Algo sorprendente O sea Cuando El 20 de marzo El año pasado Se anunció esto Todos teníamos Mucha incertidumbre De cómo Íbamos a llevar Adelante la empresa Y qué íbamos a hacer Y hacia dónde iba Realmente Nos sorprendió Un shock de demanda Que No esperamos Claro Porque además Se puede Se puede Enviar Los productos Se pueden Enviar Por Andreani Digamos Con lo cual Llegan a la casa Y se podía seguir Trabajando dentro de casa También Sí, sí Si bien nosotros Nuestro canal Es B2B O sea No vamos Directo a la casa También tenemos Una red grande Que nos permitió Que eso Digamos Todo lo que sea E-commerce y demás Funcionara a través De la red Pero por otro lado También El contexto De cambio De hábito De más gente Trabajando De su casa De gente Haciendo cosas En sus parques De gente De por ahí De capital Yéndose Al conurbano Escapándose Del departamento Y yéndose En la casa Hizo que nuestros productos Sobre todo De jardín Sean muy demandados Entonces Tenemos un verano Que todavía dura Y que también Hubo una parte De buena adaptación De parte nuestra A esto Del contexto De cómo llevar adelante De no frenar nunca De obviamente Con todos los cuidados Necesarios Y con todos los vaivenes Que tenés Porque es inevitable Que en un plantel Numeroso de gente Cada tanto Tengas contagios Tengas temas Que resolver Pero en ese En esa cintura Ante este contexto Y la crisis Sumado A que realmente La demanda No solo en Argentina Fue mundial esto El rubro Explotó La verdad que vivimos Un verano raro O sea Porque veíamos Muchos sectores Sufriendo mucho Y el nuestro no Entonces Somos agradecidos De cierta manera A la fortuna Y también A la cintura Que tuvimos En ese momento Y cambió Esto Que se cambiaron Los hábitos El ecosistema La red comercial Cambió Esa matriz A ver Si me explico Como Los negocios De barrio Empezaron a tener Mayor importancia Inclusive Que antes Porque la gente Se movía En su barrio Eso también Afectó A toda la cadena De distribución O sea Si lo percibieron Si hubo Algún cambio No No En general Toda la red Toda nuestra red Creció bastante Pareja Por llamarlo De alguna manera Obviamente Como te digo Ciertas regiones Por ahí Centros de ciudades Muy grandes Llamale Capital Federal Rosario Córdoba Sufrieron Un poco más Porque obviamente No tenían ese consumo Que vos decís De barrio O de casa quinta Estando cerca O de gente Viviendo alrededor Mucha gente Por ahí De capital O de rosario Bien céntrico Se movía más Con oficinas Y con gente de trabajo Y ese flujo frenó Pero después En general En los pueblos más chicos En los pueblos agrícolas En la gente También Muy adaptada Al e-commerce Y eso también Eduardo Nos puede dar Un testimonio De cómo le fue André Totalmente Sí Ya sabemos Le fue No hace falta comentar Fue la solución A mucho Andriani Sí Fue la solución Exacto Eduardo Bueno A ver Nos quedan muy poquitos minutos Del programa Así que te invito En uno o dos minutos No más Dicinos Por qué Digamos Radicarse Hoy En un parque En Norlop Y qué Cuáles son los beneficios El precio El precio O sea Información Para esa pyme Que nos está escuchando Que está Como Hernán Hace un montón Y está diciendo Me tengo que mudar Me tengo que mudar Decile ya Datos Datos Esto tiene que ver Con la seguridad De tener que dedicarte Como dije antes A tu trabajo A tu trabajo Y andar pensando En que Si tengo que invertir O no tengo que invertir En infraestructura Si compro Cualquier lugar Si tengo luz O no tengo luz Digo Todos los servicios Son los que conocemos No voy a abusar Del tiempo Pero digo Cuando hablamos De seguridad Como decía Hernán Gas, luz, agua Gas industrial Estamos hablando De fibra óptica Estamos hablando De una red De servicios Que tienen que ver Con la comunidad En cuanto a las ofertas Yo voy a ser prudente Porque hay tanta diversidad Hoy de metros cuadrados Que no es lo mismo Comprar una nave De 200 metros Como vos decís Como comprar la tierra Para 6.000 metros Para 1.000 Para 1.500 Para 10.000 O para 15.000 Yo lo que sí invito Es a decir Que el parque Tiene toda la infraestructura Subterránea Que está espectacular Y todos los valores Que nosotros manejamos Son los de mercado Si tenemos la misma realidad Que todo el mundo Entonces Con un valor Súper recontagregado Que hay un operador Logístico Nacional Que sí o sí Tiene un compromiso De seguir creciendo E invirtiendo En tecnología Para llegar más rápido A cualquier punto Del país Muy bien Muy bien Muy bien Perfecto Redondeado Y cualquier cosa Nos ponemos en contacto Cuando nos empiecen a escribir Bueno Muchísimas gracias Se nos acabó el programa Fue un placer Hernán Un gusto Tenerte en el programa Y conocer sobre Tu empresa Y el caso Gracias Eduardo Como siempre De participar en el programa Y espero Tenerlos pronto Nuevamente Y a nuestra audiencia Muchísimas gracias Por acompañarnos Un jueves más Los esperamos El próximo De 17 a 18 De acá Por Ecomedios AM Muchas gracias Presentaron Conexión Parques Newmark Night Frank Un nuevo panorama En Real Estate Auspicia Norlog Parque logístico Para la actividad Industrial Y comercial Ubicado en Tigre Siendo la única Plataforma Del país Que cuenta Con un operador Logístico Incerto Generando una ventaja Competitiva A través De la agilidad De la agilidad Such다 Con un mejor Tenable De la agilidad Y suiko De la agilidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video